¿Qué show compadres? Bueno, como habrán visto en el título Hoy veremos los 5 pares Que más he usado últimamente A los cuales más batallas les he dado Más he pisado Más he disfrutado lo que sea Y entonces, como podrán ver Este video es la parte 3 Número 3 de esta hermosa sección Que ya tenía rato sin hacer Aquí abajo en la cajita les voy a estar dejando El 1 y el 2 para que vayan y los chequen Vean que pares usaba anteriormente Que era lo que más pisaba Tanto en el primero como en el segundo Que cambian mucho las siluetas Hace un momento me puse a ver Esos dos videos de esos tiempos Tienen como uno un año Y otro año y medio Y vaya que he cambiado demasiado Tanto en la forma del canal Como yo, todo todo ha cambiado Entonces estaría padre que vayan y los chequen Los viken Comenten que les parecen y también comenten este video Y pongan que les parece El cambio que ha pasado En fin, vayan, chequenlos Y empecemos con este top 5 De que uso últimamente 2018 renovado, remasterizado, todo Así es de que Corre la perrita Y bueno, vamos a empezar con el primero Que es un Jordan 3 True Blue Release del 2016 Que vaya al principio Cuando compré este par Literalmente ni siquiera lo usaba No me lo ponía Y ahora No sé que me ha dado por usarlo Demasiado, 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 demasiado Fácil a la semana Lo he estado usando dos veces Por las últimas tres semanas Lo cual me sorprende un poco Porque yo tenía demasiado Sin repetir par A la semana O cada dos semanas A veces tres Pero bueno El chiste es de que No saben lo comodísimo Que se me ha hecho Ustedes sabrán que es un par Que no es algo que digas Wow Comodísimo No Pero vaya que me ha encantado Más que nada por estas lluvias Que ha habido Va perfecto Está grandote Listo No tiene gamusa Que se maltrate Entonces se me hace un par Que aparte que se mira muy bien Y no sé No puedo pedir nada más Entonces este ha sido El número uno Recuerden Los pares no van mencionados En un orden Que cual uso más Cual menos Cual me gusta más Menos no Simplemente iré poniéndolos Es que uno lo use más Uno menos no Son los cinco Que más he usado Esos tiempos Esos últimos meses Semanas Son los que más He pisado Y a darle En fin Este es el primero Jordan 3 True Blue 2016 Vamos con el principio Otro Que he estado usando Bastante 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 Es Este Air Max 1 En colaboración con Wasafu Que vaya 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 Ustedes sabrán que El Air Max 1 Es comodísimo Y con decirles Que hasta con estos He jugado fútbol Algo que me sorprende mucho Ya que yo No hacía eso Pero Vaya 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 Son de batalla 100% de batalla Lucen demasiado 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 Tal vez no es una silueta Que digas Uff Tiene mucho hype Y esas cosas No Pero luce demasiado Roba miradas Entonces Perfecto para la escuela ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Entonces Este Es el segundo Este top 5 El Air Max 1 En colaboración Con el chileno Wasafu Después En el número 3 De este top 5 Viene un par Que tenía olvidado Mucho tiempo Que ni siquiera Me recordaba Que lo tenía Que en su momento Me gustó demasiado Y lo usaba Pocas veces Más que nada Creo que este video Es de tenis Que no usaba Y ahora empiezo A usar demasiado Que empiezo a apreciar Vaya dato Vaya dato Pero bueno Este par Como les repito Se me olvidó Que lo tenía Llegó un día Que dije Wow Si es cierto Tengo esta belleza De aquí Hay que empezar A usarla A lucirla Todas esas cosas Que van de la mano Con este pedo Este Jordan 4 Oreo Que vaya En su momento Cuando salió Este par No saben Lo que luché Por conseguirlo Ni siquiera Lo conseguí En tienda Nada No lo encontraba Hasta que lo encontré No saben Lo que me arrepiento No haberlo usado antes Como lo estoy usando ahora Viene con materiales Increíbles Me encanta mucho El cuero que viene En este modelo A comparación De algunos otros cuatro Que no me gusta demasiado Los materiales Con los que vienen Pero este Entre más arrugadito Creo que luce un poco más Aparte negro Va con todo Luce perfecto ¿Qué más puedo decir De este par? Me encanta Me encanta Me encanta Ahora le voy a estar Siguiendo dando batalla Hasta lo que dé Lo que dé Lo que dé Pero neta 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 Que entre más Más lo usas Mejor se ve Entonces En el número tres De este top cinco Está este Jordan 4 Oreo 2014 Que pendejo No haberlo usado Y el que sigue Es otro Jordan 3 Que como les repito Los Jordan 3 Últimamente me han encantado Se han llevado a mi corazón Ya están batallando un poco De ahí De cuál es mi suerte favorita Si el 4 o 3 Ya estoy en duda Pero el 3 se ha llevado Últimamente mi corazón Se me hace un par Increíble 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 No tan choncho Como el 4 Un choncho Perfecto Para las lluvias Perfecto No tan pesado Como el 4 Por ende Hay otro 3 En este top cinco Porque vaya Que los he estado usando Bastante Más colorways Pero estos dos Han sido los que más Priega se han llevado Y estoy hablando Del Jordan 3 White Cement Igual hay un video De cuando lo consigo Y todas esas cosas Vayan y chequenlo Igual lo voy a estar dejando Aquí abajo Que es el release Del 2010 Que en fin Este par por si mismo habla No puedo decirles más Simplemente es Perfección De los colores más Codiciados de Jordan 3 Que hay Opino lo mismo De este par De lo que opiné Del True Blue Las mismas ventajas tiene A comparación Del True Blue Que este Me gusta un poco más La combinación de colores Que van más con todo Del True Blue Tienes que usar Un poco más de azul A fuerzas Para que se vea bien O un color Completamente negro O blanco Pero este va Perfectamente con todo Entonces tiene un poco Más de ventaja Pero no Entonces Este es el número 4 De este top 5 De mis chanclitas Más pisadas El Jordan 3 White Cement 2010 2010 Y por último Un par Que muchos 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 Lo que digo Muchos Han criticado En su momento Yo lo hice Llegué a haberme arrepentido Por haberlo comprado Que por cierto Si quieren un video De los pares Que me he arrepentido De haber comprado Coméntalo aquí abajo Para hacerlo Porque creo que es un tema Interesante Entonces Si lo quieren Coméntenlo Denle like al video Y lo hacemos Ya saben Pero bueno Como les decía Este par Ha sido un par Muy criticado Por muchos Por muchos 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 Y tal vez De los que Lo hayan criticado No lo hayan podido Tener la oportunidad De probarlo Pero en verdad Vaya vaya La espinita Que me sacó a mi Con el hecho De ir usando Pero bueno Déjenme enseñarles Para seguirles contando Y es este Que es el GC500 Independientemente De que color Sea El que ustedes quieran De los tres Que han salido En este caso De blush Que vaya Vaya la espinita Que me sacó Les juro Que sin pensarlo De los Anteriores Mencionados En este top 5 Creo que este 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 Ha sido el que Más he usado Obviamente Tiene sus contras Que son los materiales De los que viene Conformado este par Pero si lo sabes Cuidar Sabes Pisar bien Sabes Como lavarlo Creo que es Perfecto 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 Se me hace Comodo No de tanto Comparación Con el boost Pero Siempre les he dicho El boost Llega un momento Donde llega A cansar Entonces Este Que viene con tecnología Adip Prime Va perfecto No te cansa Puede estar caminando Un día con él Y sin pedos Entonces Creo que este Se lleva Al más usado De este top 5 Creo que si En fin En fin Es el YC500 Blush De este Añito De 2018 Entonces Yo se los recomiendo 100% Este par Va para toda ocasión Y se los recomiendo 100% En fin Compadres Este fue mi top 5 De los pares Sneakers Chanclitas Como ustedes le llamen Que más he estado usando Últimamente Cada cierto tiempo Voy a estar haciendo Este video Para que vean Que estoy pisando Más Y esas cosas Como les repito Es el Iron Max 1 Colaboración con Wasafu El Jordan 3 True Blue El Jordan 4 Oreo El Jordan 3 White Cement Y el YC500 Blush En fin Espero les haya gustado Este video Recuerden De like Suscribirse Y todas esas cosas Les repito Vayan y chequen Los dos Que uso últimamente Anteriores Tanto el primero Como el segundo Para que vean Ese pedo Y suscríbanse Al canal Porque venimos Ready Redis 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 Bros Siganme en Instagram Arroba Travis Totti Para que vean A ver fotos chulas Mías De los padres De todos Historias cagadas Vayan y síganme Arroba Travis Totti Y nos vemos A la siguiente Con muchos Muchos Más pares Chica Pum Chao Más pares 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 ¡Gracias!